Bien, te cuento, venimos llevando este reclamo al Consejo Provincial de Educación desde finales de diciembre, o desde inicios de diciembre, cuando nos enteramos que este profesor, que es un profesor de medios de la comunicación, iba a retornar a las aulas. El profesor tiene denuncias de acoso y de violencia, denuncias que hicieron estudiantes del CEPEN 48 y también docentes del mismo colegio, y que tuvieron un proceso de investigación, el cual se extendió en los tiempos procesales, y en el momento de dictar sentencia, quedó esta sentencia invalidada porque se había dado fuera de los tiempos. Entonces, de esa manera, a través de la intervención que dio este profesor con sus abogados, todo quedó en la nada y él tuvo la posibilidad de volver al aula. En ese momento, estudiantes del CEPEN 48 hicieron una sentada para impedir que ingresara, y lo lograron, y se logró que le dieran un cambio de funciones. Por lo cual estuvo apartado durante casi dos años y medio de las aulas, y a finales de diciembre del año pasado, nos enteramos que él ya había pedido volver. Esto nos alertó muchísimo, empezamos a enviar notas a los distintos lugares de los cuales dependemos, y no conseguíamos respuestas. Y es una situación que nos preocupa mucho. En el CEPEN 34, él está dentro del departamento de talleres, del cual soy coordinadora, y en el departamento de talleres se trabaja todos los contenidos, ya sea medios de la comunicación, pintura, música, todos los contenidos son atravesados por la ley de la ESI. Y nos preocupaba, y nos pareció una contradicción, que este profesor tuviera la posibilidad de trabajar esos contenidos habiendo tenido actitudes de acoso con estudiantes con menores de edad y de violencia. Cuando hablan de estas actitudes, perdón, Fernanda, que interrumpa, ¿de qué tipo de denuncias estamos hablando? Porque se lo denuncia por violento y también por acoso. Exactamente. Las denuncias están dentro de todo lo que tiene que ver con el expediente, donde se detallan, donde las estudiantes detallan las actitudes que tenía este docente, tanto de acoso, que son muy... Cuando tenés la posibilidad de leerlas o de escuchar a las mismas estudiantes que hoy estuvieron presentes, que ya no son estudiantes de la escuela porque han egresado, pero sí acompañaron el reclamo, es escalofriante leer esas declaraciones. No sé si estoy en facultades legales de poder decirlas, no sé si es de forma pública. Porque a todo esto estamos siendo hostigadas y amenazadas por el docente que nos va a iniciar acciones legales. Algo que no tenemos miedo, porque estamos muy convencidas de lo que defendemos, pero sí tratamos de ser muy cautelosas en nuestro proceder. Fernanda, vamos por parte. A partir de esa denuncia ustedes se manifestaron porque recibió la autorización del Consejo de Educación Provincial para seguir ejerciendo este profesor. Exactamente. Las denuncias de las estudiantes están. Son graves, no solo las de acoso, sino también las de violencia, pero como el Consejo Provincial de Educación excedió los tiempos para dictar una sentencia, el profesor se resguardó en ese exceso del tiempo y todo caducó. Por eso él tuvo la posibilidad de volver al aula, porque los tiempos caducaron, no porque él sea inocente de todo lo que se le acusa. Y en dos colegios... Ahí es donde hacemos el acento de la gravedad de este hecho, porque se le está permitiendo volver a un docente con acusaciones muy graves, con testimonios muy duros de estudiantes, simplemente porque el Consejo Provincial de Educación usó mal los tiempos de investigación. Entonces, es una situación muy grave. El profesor este trabaja en el CEPEN 48, como dije antes, en el 34, en el 40, en el 49, en el 47, en el 26 y en el 53. Trabaja en varios colegios. ¿Y han tomado contacto por si se repitió este comportamiento en los diferentes colegios? Sí, nos hemos contactado con varias compañeras. De hecho, hoy en la actividad que hicimos, habían compañeras y compañeros de distintos colegios. Pero también hay un temor en esto que te decía, de la cuestión administrativa. Hay un temor, tanto de muchos directivos, de decir que como ya es un caso juzgado o cerrado, dentro del Consejo, no hay más herramientas para seguir luchando contra un acosador. A lo cual nosotros nos manifestamos totalmente en contra. Consideramos que más allá de que sea un caso juzgado o cerrado dentro del Consejo, es necesario visibilizarlo y alertar y que se entienda que no podemos exponer a estudiantes a que vivan lo que las chicas que lo denunciaron, vivieron. ¿Y qué pasó hoy, Fernanda? ¿Hoy hubo alguna novedad a partir de esta manifestación que realizaron en Casa de Gobierno? Hoy hubo una novedad porque la semana pasada, en este entramado que te contaba administrativo, la semana pasada él tuvo la posibilidad de ingresar a una reunión virtual de personal en el CEPEN 34, en la cual estaba presente el supervisor de la escuela. En ese momento, como delegadas de la escuela, lo que manifestamos es que no íbamos a compartir espacios de trabajo con una persona que fue acusada por estudiantes, que valoramos las voces de las estudiantes y que entendemos que las denuncias son algo a lo que hay que darle importancia, porque después desencadenan en los femicidios, como estamos viendo, estamos siendo testigos en las últimas horas acá en el país. Entonces, en ese momento manifestamos que no íbamos a compartir un espacio con él, él se puso muy violento, generó una situación de mucha tensión, de la cual, por suerte, estaba el supervisor y pudo ser testigo de todo. Y a partir de que empezamos a visibilizar más este caso, nos empezaron a escuchar en el consejo y en las distintas direcciones. Y hoy nos dijeron, de forma verbal, telefónica, que se lo apartaría de todas las escuelas en las que está. Lo cual consideramos que es todo un avance, pero estamos a la espera de que llegue la norma legal donde se verifique que esto va a ser de esa forma y además ver en qué condiciones también, porque recordemos que él estaba antes con un cambio de funciones y sin embargo tuvo la posibilidad de volver. Lo cual también, su vuelta, genera todo un desorden pedagógico. Recordemos que este profesor trabaja en muchas escuelas y tenía muchos docentes que eran suplentes en sus horas, que sostuvieron el rol pedagógico, el vínculo pedagógico en el ciclo 2020, un ciclo de pandemia, de mucha, muy difícil para abordar, y que hoy por hoy las escuelas que estamos en un periodo de recuperación, estamos con un bache grande, porque los suplentes de él perdieron las horas porque este señor volvió. Entonces ha desencadenado una catarata de acontecimientos muy difíciles para llevar adelante en una institución, con lo complejo que es en un contexto de virtualidad. Estamos hablando y escuchando la palabra de Fernanda Mena, delegada gremial del CEPEN 34, uno de los tantos colegios que en realidad ellos están haciendo la voz alta, pero uno de los tantos colegios que denuncian este profesor que es violento, que es acosador y que volvió a dar clases, o está pronto a volver a dar clases. Fernanda, gracias por la información y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias por difundir esto y esperemos que en las próximas horas el Consejo Provincial de Educación tome este caso con la seriedad que lo merece. Abrazo grande. Gracias.